Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noches de Cocina. Hace un tiempo quería grabar esto, pero no podía, por falta de tiempo, así que lo hago ahora, más tarde que nunca, ¿verdad? Bueno, esto fue en el contexto de cuando Chile estaba en las eliminatorias del Mundial de Fútbol para poder clasificar y ser parte del Mundial que se va a hacer el próximo año. Y bueno, hay una de las cosas que siempre he querido compartir con ustedes y es decir, ¿saben qué? A mí no me gusta el fútbol. Y no, no soy gay, por si acaso. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué nunca me ha llamado la atención? Nunca me ha gustado el deporte en sí. Y no pueden decir que no sé nada, que no he jugado nada, no, yo lo he jugado. Yo cuando era chico, yo creo que como muchos niños jugué fútbol. Y esa fue la manera en la que me convencí de que no me gustaba. Y no es que yo haya tenido experiencias traumáticas con eso, no es como que me pusieran cero al arco y yo atajaba goles y de repente me golpeaban con la pelota porque pateaban la pelota y me volaban la cara o la cabeza con la pelota, no. De hecho, yo jugaba defensa. Sí, jugaba defensa. Y tampoco tuve grandes problemas, tampoco tuve lesiones por eso, no es como que me había roto una pierna, un brazo, no. No. De hecho, las grandes lesiones que tenía en mi vida han sido prácticamente accidentes. Cosas muy fortuitas que han pasado en otro tipo de situaciones. La cosa es que nunca me llamó la atención el juego. Nunca me llamó la atención el deporte. Y yo creo que lo que me molesta es que la gente en este país eso no lo puedan aceptar. Bueno, estoy vivo en un país donde yo diría como el 90% de la gente le gusta el fútbol. Y si a ti no te gusta el fútbol, por alguna razón, eres un poco menos un bicho raro. Como que no te gusta el fútbol, dejaste de ser chileno. No te gusta el fútbol, dejaste de ser persona. Dejaste de ser parte de la sociedad. Dejaste de ser parte de nosotros. Es como eso. Y yo encuentro que eso es, no sé. Es discriminatorio, sí. Nunca me sentí discriminado. Pero si hay gente que en algún momento lo pudo haber hecho, sí. Yo nunca le encontré la gracia. Hay gente que a lo mejor le encuentra gracia a ciertas cosas y a mí no. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Y yo creo también que, no sé. A uno le pueden gustar muchas cosas en la cabeza. O sea, muchas cosas de muchos tipos. Incluso otros deportes. A mí me gustan otros deportes, sí. Como la natación o el tenis. Pero algo que yo no puedo entender es cómo la gente puede ser fanática. También que te guste un deporte. Pero fanática al extremo. De que un poco menos dejas de comer, de vivir, de dormir. De endeudarte monetariamente con mucho más dinero del que tú podrías ganar en un año. Para ver un partido de fútbol. De la selección nacional de fútbol. En China. Por dar un ejemplo. Un lugar lejos. Donde los pasajes son caros. La estadía es cara. Y no, la gente va... Hay gente que va para allá. Hay gente que sí, puede que tenga plata. O sea, pero generalmente las personas que van a ese tipo de partidos no te dan la impresión de que fueran millonarias. De hecho, se han escuchado casos de que, por ejemplo, un hombre que ya tenía más de 30 años. O sea, tenía como mi edad y quizás más. Fue al mundial anterior. Porque la mamá vendió el comedor de su casa para que él pudiese ir. Mira, pues estoy hablando de un hombre de 30 años que ese tipo no trabaja. O estoy hablando de gente que, no sé, pues todos esos gastos de estadía, de avión y todo, los pagan en cuotas en 48, 60, 72 módicas cuotas. De hecho, no me extrañaría que hoy día alguien esté pagando todavía lo que fue su viaje en el mundial de Sudáfrica. Y eso se fue hace 7 años ya. Pues, así. Yo no entiendo esa cuestión de que uno pueda dejar de... Uno puede llegar a esos extremos. Y volverse como bruta por un deporte. No me cae en la cabeza tampoco. Porque, sobre todo, cuando ganan un partido, uno... Y que ni siquiera fuera, como dijéramos, la final o la semifinal o quedamos terceros. No, cualquier partido que se gane... Se celebra... Con gritos, con bombos, con bocinazos, con embriagarse... Con reventarse y al otro día ni acordarse lo que pasó. Y por un partido ganado. Yo no entiendo esa cuestión. No entiendo. Ya, está bien, está bien, celebra algo, sí, pero... ¿Por qué en ese extremo? Yo a veces pienso que la gente cuando llega a esos extremos... Sencillamente es descerebrada. O simplemente no piensa, no... Es que... ¿Cómo no hay mesura para las cosas? No sé. Tan vacía en la vida de esas personas que llegan a esos extremos. Y alguno me puede decir... Ay, no, es que como a ti no te gusta, tú no sabes lo que es tener pasión por algo. O sea, yo tengo pasión por muchas cosas, pero no por eso estoy rajacurado... En medio de la plaza principal de mi ciudad. Solamente por eso. Yo creo que hay formas mucho más sanas de demostrar pasión. Lo que pasa es que... La gente que piensa... Me está diciendo eso ahora. Es gente básica que no tiene una vida más... Más allá de lo que hace. Nada más. Y bueno... Sí, es lo que quería compartir con ustedes. No me gusta el fútbol. Y me importa un carajo lo que digan. Si soy gay, si no soy gay, si no soy chileno, si aquí, si allá me importa una mierda. Yo soy chileno. Me siento chileno. Y no voy a dejar de ser chileno porque no me gusta el fútbol. ¿Ya? Así que cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.